En el Centro de Salud del Barrio de Cazahuates, se realizaron diferentes actividades en el marco del Día Mundial de la Activación Física. Se llevó a cabo una clase de Zumba a cargo de Samairi Reynoso Romero, promotora del Centro de Salud, la cual comenta lo siguiente. Estamos conmemorando el Día Mundial de la Activación Física. Muy padre, muy activa, la gente muy participativa también aquí con nuestra comunidad de Taxco. Más que nada en enfocarnos a cambiar nuestros hábitos de vida, ahora sí que a ver la importancia de realizar la activación física día con día para mejorar nuestra salud y para así evitar enfermedades crónico-degenerativas. Pues de hecho, ojalá todos tomáramos conciencia y realizar estas actividades, ahora sí que seguido, diario, hacerlo un hábito, porque es algo que realmente nos va a llevar en muchos aspectos al éxito de nuestra vida y de nuestra salud sobre todo. Bueno, que realmente no van a sacar ningún provecho estando en casa, sentados, la vida es corta, hay que aprovecharla, el hacer ejercicio desestresa, rejuvenece, fortalece todo el cuerpo, ayuda a prevenir muchas enfermedades. Así que ánimo, salgan, todo es tener iniciativa y voluntad propia. También tenemos grupos, en este caso es un grupo de proeza, las señoras se reúnen cada dos días, dos veces, perdón, a la semana para realizar estas actividades físicas. Y también a su vez les orientamos en el centro de salud sobre la actividad que deben de realizar día con día, más aparte tenemos también un nutriólogo y ahí les da una orientación alimenticia. ¿Cómo están? Ánimo mi municipio de Taxco, todos podemos hacerlo, tenemos tiempo, tenemos vida, lo que nos falta son ánimos y voluntad. Ana Elsa Sotelo Asencio, ama de casa, fue ganadora de una cortesía para realizar Zumba, la cual comenta sentirse contenta con este premio recibido por parte del Centro de Salud de Casa Guates. El 35% de los adolescentes y niños mexicanos padecen de obesidad o sobrepeso, por lo que nuestro país tiene la población infantil más grande con este tipo de problemas. Por ello se invita a la población en general a realizar alguna actividad física durante el día acompañada de una buena alimentación, ya que sin ella la actividad física realizada sirve de muy poco.